Yo quiero, teniendo aquí al señor Jara, quiero que me comente la siguiente noticia. Dice, la cúpula elegida por Montero tras la purga del caso Coldo inspeccionará al hermano de Pedro Sánchez. Señor Jara, usted que ha hecho ese grupo precisamente por los abusos de Hacienda, ¿qué opina que cojan y seleccionen a los inspectores de Hacienda directamente, a dos, los pongan a dos, para hacerle una investigación light o consensuada con el gobierno al hermano de Pedro Sánchez? Bueno, han hecho lo mismo con la pareja de Ayuso, la han seleccionado, en unos casos para acorralar y en otros casos para exculpar. Para decirle, oye, aquí no ha pasado nada y tal. Forma parte de la corrupción que vamos a denunciar, vamos a perseguir de la Administración del Estado. Es la checa fiscal, la policía fiscal que dice, o tragas o te extorsiono, o tragas o te arruino, o tragas o tal. Es lo que van a intentar hacer con medios de comunicación que denunciamos la verdad. Usted, fiscalmente, te acoso, te persigo, en fin, si te para la Guardia Civil y te quiere multar, te acaba multando, porque si no te falta el extintor, no lleva el segundo par de gafas, y si no tienes el piloto de no sé qué fundido. Porque vivimos en un país donde no hay libertad. Donde no hay libertad, ni la puede haber, en tanto que los ciudadanos no nos levantemos de nuestra silla y seamos capaces de decir la vida que queremos tener, y no dejarla en manos del político de turno.